La Administración Departamental de Casanare dio un grato recibimiento a Natalia Mendivelso, subcampeona mundial de tecondo, quien llegó acompañada de sus entrenadores y compañeros de disciplina. El mandatario de los casanareños, Alirio Barrera, entregó a este gran equipo de trabajo la medalla al mérito, Ramón Nonato Pérez, reconocimiento merecido por su histórica participación en el campeonato mundial de tecondo en Uzbekistán. Gracias a la voluntad del señor gobernador, Alirio Barrera, se ha hecho un acompañamiento permanente a la liga de tecondo. Ha consistido en la contratación de los artífices de estos importantes logros, el profesor William Duarte, el profesor Jimmy. Bueno, esto es un ejemplo para toda la juventud, para todas las familias, de que a través de este deporte podemos proyectar a los niños hacia el futuro. Es una forma de sacar a los niños de los escapes negativos que tiene a veces nuestra juventud y decirles que con el deporte sí se puede sacar niños adelante. Primero que todo destacar el apoyo incansable de la Federación Colombiana de Tecondo y a Indercas, porque con los recursos que ha logrado con la gestión del arquitecto Santiago Marín, ha asegurado que el deporte en estos años subsista aquí en el departamento. Y se ha logrado con los proyectos de OCA que se contraten los monitores, los entrenadores. También las participaciones a nivel nacional son fundamentales porque con ellas, ellas han quedado en Selección Colombia y de esas salidas pues lograron su cupo en Selección Colombia. Pues que muchas gracias por apoyarme, por estar pendiente de nosotras, por estar pendiente de cada combate, por apoyarnos para lograr estar presentes en este mundial. Y pues gracias a ese apoyo pudimos estar presentes y lograr tener una medalla mundial.